Yo vengo desde el Caribe, traigo mi sol y mi monte Atlantista es la alegría, de vuelta al horizonte Tengo una ciudad perdida, tengo un lamento y un sueño Mi madre es la maravilla, mi amor nunca estuvo dueño Busco siempre el infinito, en mi mapa de corales Mi amor es un amor bonito y te lo doy en mis cantares Yo vengo desde el Caribe, traigo mi sol y mi monte Atlantista es la alegría, de vuelta al horizonte Llevo en mi alma las palmeras, un sol brillante y blanca arena Y mi mar es tan azul como mi amor Yo vengo desde el Caribe, traigo mi sol y mi monte Yo vengo desde el Caribe, traigo mi sol y mi monte Traigo la cubanía, regado mis melodías Soy el trinar del sinsonte Yo vengo desde el Caribe, traigo mi sol y mi monte